Tú fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transmisión Tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Oh, no hay otro nombre igual Jesús La muerte vencíse El velo partíse La tumba vacía Ahora está Cielo se clara Tu gloria brota Resucitaste Majestad Inigualable Incomparable 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 Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Poderoso su nombre es Incomparable Incomparable Poderoso es un hombre, no hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuya es el reino, tuya es la gloria Tuyo es poder y autoridad Poderoso es un hombre, poderoso es un hombre El nombre de Jesús vive Poderoso es un hombre, incomparable Poderoso es un hombre, no hay otro nombre 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 Poderoso es un hombre, no hay otro nombre